Tenemos que cambiar en el país el sistema de la administración de justicia, porque nadie está libre de resbalar allí, al Palacio de Justicia. Entonces queremos que allí existan jueces honestos, decentes, transparentes, no jueces que han criminalizado a la política. Que con simples indicios, no con pruebas directas, para investigar primero detiene a la persona. Eso no es civilizado. Primero se investiga. Y si hay responsabilidad, se detiene. Pero no al contrario. Por jueces que sean idóneos, que tengan capacidad para aplicar la ley, y que por lo tanto en 5, 6 años o más, han aprendido algo de derecho. Pero no por magistrados que digan, si eres inocente, pruébalo pues. Y han escuchado ustedes. Eso, el día de ayer por una magistrada del Ministerio Público. Eso es como si se les dijera a ustedes, ¡Ah, se les detiene! Porque se presume que ustedes son narcotraficantes. Y si no lo son, pruébenlo pues. Eso no lo puede decir un estudiante de derecho. Porque jamás podría optar el título de abogado, o el grado de magíster, o peor, el grado de doctor. Pero estamos en manos de estas personas que no tienen ninguna idoneidad, que no tienen ninguna probidad. No me refiero a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, sino a aquellos magistrados que no tienen idoneidad, que no tienen probidad para ejercer el derecho con estricta sujeción al ordenamiento jurídico. Muchas gracias. ¡Viva Pucalpa! ¡Viva el Perú!